1905, Partido Republicano Excepcional PRI, 41.554, coalición, compromiso de Nación y Ode del Partido Unionista, 166.960, Partido Patriota, 214.532, Frente de Congregencia Nacional, 1.152.304, todos, 259.673, Partido de Basada Nacional, 140.925, Fuerza, 313.628, UINAC, URNG, Maíz, 101.347, Movimiento Nueva República, 28.383, Encuentro con Guatemala, 43.916, Visión con Valores, 286.703, Total de votos válidos, 4.802.703, Total de votos nulos, 216.363, Total de votos en blanco,